...pigmentos pasteles. Aparecieron en el siglo XVII empleados en forma de barra. Proviene de la palabra en francés pastiche, porque el pigmento puro en polvo se tritura hasta crear una pasta con poca cantidad de aglomerante de goma. Luego se enrolla en barras con infinidad de colores, gamas suaves o duras. En el siglo XV antes de ellos existían medios secos también, gredas extraídas de la tierra, mezcladas con pegamento de pescado, jugo de higo, goma arábica, color rojo, negro y blanco. Las favoritas de Miguel Ángel y Leonardo da Vinci. Son preciosos.